Si alguien me está en el amor Inténtame como lo hago yo Yo no entregué todo su corazón Báilame Que nadie como tú lo sabe hacer Yo creo que tú eres la que estoy buscando Y me siento bien Báilame Báilame Que nadie como tú lo sabe hacer Yo creo que tú eres la que estoy buscando Y me siento bien Eh, 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 eh Yo paso tu tiempo, quiero un amor nuevo Vuelvo a entregarle todo lo que tengo No puedo negarlo, estoy enamorado De esa muñequita, me tiene embrujado Como tú ninguna, como yo no hay uno Estoy solo y envuelto, vivamos el momento Yo no quiero líos, quiero estar contigo Ya tú sabes, baby, que yo le festivo Báilame Báilame Que nadie como tú lo sabe hacer Yo creo que tú eres la que estoy buscando Báilame 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 Báilame